Se llama... ¡Te pega! Te pega, sí. La idea es que vamos a competir entre nosotros, entre trancas y barrancas. Nosotros te vamos a ir diciendo cosas que creemos que te pegan y tú nos dices si hemos acertado o no. Entonces, luego ya si quieres matizar algo, por supuesto, puedes hacerlo. Claro, si tú quieres opinar, Pablo, también puedes. El que acierte más gana. Claro, efectivamente. Mira, voy a empezar yo. Te pega que tienes una cajita con muchísimos pendientes, pero luego al final siempre te pones los mismos. ¡Toma! Punto para mí. Mira, es que... Esto es un ejercicio que hacemos de imaginación, ¿sabes? Te imaginamos en casa y vamos pensando cosas. Yo lo tengo clarísimo con esto. Te pega muchísimo que alguna vez te has encontrado un pájaro con una a la rota y lo has cuidado hasta que se ha recuperado. ¡Vamos! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Me pasó hace poquito. Además, en casa. Sí, hace poquito. Estuvimos cuidando mi mujer, mis niños, todo. Y sí, sí. Nos ha pasado más de una vez, además. Pero barra en casa. Y te la has jugado y has ganado. Sí, sí. Me la he tirado. Acerta muchísimo. Venga, voy yo con una difícil. Te pega... Que tienes en la nevera una salsa que no sabes desde cuándo está allí y nunca la pruebas. A ver, yo es que te he imaginado de esto que te la han regalado que vas a otro país y... Y lo peor, que cuando la quieres probar ya está caducada y ya... Ya nada. Total. Pasa mucho. Es verdad, es verdad. Vale, yo tengo una muy clara también. A ver. A ver, a ver. Te pega que cuando tu mujer te quiere quitar los puntos negros de la espalda y tal, tú te dejas en pro de una buena relación marital. Yo de mi mujer me de otro. Está bien. Hay que dejarse quitar los puntos negros. Sí, es que es un momento muy bonito. Es un momento entre asco, amor, enamoramiento, cariño... Y la cara de satisfacción que se pone si hay pus, ¿eh? ¡Ay, que sale! ¡Vale, vale! ¡Ah! Hombre, cuanto más sale es como más asco y más gusto. Cuando sale el volcán. ¡Vale! Venga, va. El gusanito. Venga, voy. Voy con una también que me encanta... A ver, es que esta la hago yo. Entonces, yo creo que tú también. Te pega que cuando estás contento le cantas canciones inventadas a tu perro que empiezas. Eres el mejor perro. Yo te quiero mucho. Ah, a mi perro no. ¡No! ¡Vaya, mira! ¡Voma! Tengo ocasión de ponerme por delante. ¡Maldita sea! A mis niños sí, a mis niños sí. Vale, vale, vale. Y me dicen, cállate, papá. Voy a intentar ponerme en cabeza con esta. Sí, sí te vas a poner. Te pega que de vez en cuando te haces un día sin calzoncillos. Que dices, hoy no me llevo yo calzoncillos. Muy de vez en cuando. ¡Vamos! ¡No sabía! ¡Muy buena, Barranca! ¡No sabía, macho! De acuerdo que me la dijiste y digo, no, esa no. Sí, sí. Tú estabas convencido, ¿eh? Lo tenía clarísimo. Vale, voy yo con una complicada. Te pega que llevas sin cambiar tu foto del WhatsApp a lo mejor cinco años. Y diez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es buena, eh! Todo el mundo que sí. Todo el mundo me lo dice. Y yo cuando la voy a cambiar es que ni sé dónde se cambia. Que hay gente que la cambia todos los días, que yo no entiendo. Digo, ¿qué pasa? No tienes vida. Es verdad. Vale, voy. Voy. Tres, tres, ¿eh? Tres, tres. Vamos a ver cómo acabas. Tres, tres. A ver. ¿Alguna cosilla he comprado? Porque a mi padre sí que es verdad que le gusta mucho la navaja y lo último que compré para él fue una bota de vino. Tú sabes que es un clásico, un clásico. Vale, ahora voy a hacer una doble, ¿vale? Porque estábamos hablando de ti. Entonces Barrancas piensa que tú te tomas el gazpacho con cuchara y muchos toppings y yo pienso que te tomas el gazpacho en vaso. Para esta no hace falta cartel. Es, yo creo que te lo tomas en vaso así bebido y Barrancas con cuchara y muchos toppings. ¿Gano? Yo le echo de todo el gazpacho, amigo. Le echo de todo el gazpacho. ¡Ganaba Barrancas! ¡Yo, he ganado yo! Punto para mí. Muy bien. Muy bien. ¿Y la última? Venga. ¿La última para cada uno? Vale, la última para cada uno por si quieres. Ah, claro que listo. Sí. Vale, a ver. ¿Te pega que alguna vez has ido a lavar el coche en el lavado automático y te has quedado dentro para ver los rodillos y vivir la experiencia de ver cómo te rodea la espuma y los rodillos? Totalmente, claro. ¡Vamos! Bueno, pero esa... esa la ha hecho todo el mundo. Ha ido como... Ha ido a ganar el tío. Ha ido a ganar. Primero voy a jugar. Te pega que juegas súper bien al futbolín. No, le he cagado. ¿Verdad? Sé sincero, da igual. Voy a ser sincero. No sé. ¡Oh, toma! Bueno. Será.